Con mucha satisfacción vinimos a comprobar el trabajo que habíamos prometido en su momento para que la mayor cantidad de producción granaria pueda salir desde el puerto de Diamante y el trabajo de la draga, un trabajo excelente que estamos en este momento observando nos permitirá en no más de 10 días tener el canal listo, el dragado realizado y cuando la cosecha esté en condiciones poder salir de acá. Esto claramente tiene que ver con la competitividad del sector, cualquier productor que pudiendo salir con su carga desde Diamante tiene ahorros significativos enormes que eso hace justamente a la competitividad, pero también tiene que ver con la reactivación del puerto de Diamante y con lo que ello genera no sólo a los trabajadores directos del puerto sino también a todos los trabajos y servicios subsidiarios que se prestan en la comunidad. Así que muy, muy contentos. Era una inversión que nosotros teníamos previsto hacer este año. La empresa está cumpliendo, nos tranquiliza y sabemos con certeza que vamos a tener el puerto operable cuando estén los granos para salir. ¿La empresa Cargill, que también forma parte del puerto, se va a encargar de realizar los trabajos que le corresponden? Cargill tiene que hacerse cargo de dos o tres cosas. Una de ellas es compartir, al hacer frente juntos a los trabajos, pero lo más importante que tiene de ser Cargill, que ya se lo manifesté hace un tiempo en una audiencia realizada en Casa de Gobierno, que operen el puerto. Operar el puerto significa que saquen carga desde el puerto privado de Cargill aquí en Diamante compromiso que ellos asumieron en mi despacho, espero que lo cumplen. Y si no cumplen, seguramente tendremos las herramientas como para poder corregir esta inadvertencia al mínimo o incumplimiento. Yo no tengo por qué decir que no van a cumplir, pero si no cumplen, tenemos herramientas como para actuar rápidamente.